Antes de comenzar este video queremos invitarte a formar parte de la comunidad de usuarios en VideoShield Hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 150 miembros donde día a día estamos aclarando dudas y compartiendo conocimientos sobre esta plataforma ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les traemos una lista de juegos tanto pagados como gratuitos que han sido retirados de la Google Play Store específicamente o la mayoría en la Play Store de Android TV y que ya no podemos tener acceso a ellos en nuestra NVIDIA Shield TV Esta lista de juegos la he reportado en el foro oficial de NVIDIA el cual es GeForce y que podrán tener acceso a él en un enlace que estaremos dejando en la descripción de este video Esta lista la hemos enviado a este foro y pues un moderador de NVIDIA nos ha respondido como pueden ver acá en pantalla que gracias a este reporte han enviado esta lista de juegos a Google para que hagan la investigación correspondiente pues tocará esperar respuesta de los directivos de Google una vez hayan hecho la investigación a ver si toca el respectivo reembolso o a ver cómo solucionarían este problema si traerían nuevamente estos juegos a la Play Store La lista de juegos está conformada por los siguientes Stick Ball que es un juego que tenía un precio de $9.99 y que también estuvo o está en otras plataformas En segundo lugar Book of Life que es un juego de rompecabezas que estuvo en $0.99 En tercer lugar Shadow Fight 2 que es de la categoría gratuito Cuarto lugar Pac-Man TV de $0.99 También Meta Ball de $0.99 Nicky Castle of Illusion con un precio de $4.99 Duke Tales Remasterizado con un precio de $4.99 También tenemos el juego de Brawl que recientemente se ha lanzado en la Nintendo Switch y también se encuentra en otras plataformas de la actual generación un juego que nos costó $7.99 También se encuentra en la lista Super Mega Baseball el cual es uno de los juegos más caros teniendo un precio fijo de $19.99 y que todavía se mantiene en la Google Play Store global pero no en la de Android TV También en la lista se encuentra Oli Oli 2 el cual tiene un precio de $14.99 sin embargo la primera parte puede aún conseguirse en la aplicación de Nvidia Games También tenemos el juego de Party Hard el cual tiene o tenía un precio de $14.99 y que recientemente hemos traído acá a el canal Geometric Wars 3 también encabeza la lista acá con un precio de $9.99 y es un juego que siempre mantuvo este precio fijo y que ahora no podemos acceder de ninguna manera a él Tomb Raider 1 y 2 ambos tenían un precio de $0.99 y aunque pueden encontrarse en la Play Store global no ahora se puede ver en la de Android TV Mercenary Kings que es un juego publicado por Ouya Global y que mantuvo un precio de $9.99 también encontrándose en plataformas como PlayStation 4 ya ha desaparecido para Android TV también un excelente multijugador como lo es Clash de la categoría gratuita un juego para 4 jugadores simultáneos que estuvo en la categoría de pago manteniendo un precio de $2.99 y luego pasó a ser gratuito ahora solamente nos queda encontrarlo por una tienda externa también está Golf Star un juego que recientemente promocionó NVIDIA y que estuvo en los nuevos lanzamientos de NVIDIA Games ahora no sabemos por qué ha sido removido y no tenemos acceso a él en Android TV también está Bull Zombie Bull un juego que se viene viendo desde PlayStation 3 también en los nuevos lanzamientos de NVIDIA Games recientemente estuvo Lanterns the Harvest Festival que ahora tampoco podemos tener acceso a él Orborum es también otro juego que nos llamó la atención en estos días y tampoco pudimos tener acceso a él solamente está publicada la portada de este en la Play Store Radian la versión HD también ha sido removida de la Play Store al igual que Runic Rampage que bastante veíamos este juego disponible desde Android 7 en nuestra Shield TV y ahora no tenemos acceso a él The Walking Dead Pinball también ha sido removido aunque otros juegos de la misma compañía se mantienen en la Play Store Far Invasion USA también de la categoría gratuita también ha sido removido al igual que Ninja Hero Cacks Reckless Kedaway 2 Red Bull Eye Race 6D Puppies que veníamos viéndolo también desde Android 7 Nougat pues ahora no está disponible para descargar en Android TV al igual que Stage Die Legends también de la categoría gratuita y por último en el puesto número 30 se encuentra Kona que es un juego que mantuvo un precio de 19,99 es uno de los juegos más caros y que también ha salido en recientes plataformas incluyendo la Nintendo Switch y que desde su lanzamiento pudimos comprar pero este juego tenía un fallo reportado por varios usuarios y por nosotros que el juego no iniciaba mantenía una pantalla eterna negra y pues al parecer nunca lo acomodaron hemos pedido el reembolso bueno tuvimos la oportunidad de pedir el reembolso pero ahora se encuentra removido de la Play Store por último en el puesto 31 quise agregar Goof Saga porque es un juego que aunque se mantiene actualmente en la Play Store hemos comprado con un precio de 1,99 pero el juego no funciona de ninguna manera también se queda en una pantalla negra y pues estamos esperando respuesta tanto de Nvidia como de Google para ver cómo solventar este problema de todas maneras acá en la descripción de este video podrán encontrar el enlace directo a este reporte que hemos hecho directamente en el foro oficial de GeForce y pues que mantendremos día a día actualizado mediante vayan desapareciendo vayan removiendo juego para que si alguno de ustedes compró este juego y no se han enterado pues puedan comunicarse con la desarrolladora o pedir el respectivo reembolso por ahora nos despedimos sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho apoyen nuestros videos dejando su buen like comenten acá abajo y será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!